Lamentablemente no se pudo, hicimos el gran esfuerzo, como vos decís, entregamos todo, pero bueno, no pudimos, no pudimos entrarle a este equipo por ningún lado, mirá que intentamos, arriesgamos más de lo que normalmente arriesgamos, nos vamos con la sensación amarga de saber de que no estamos lejos, pero con la tranquilidad de que hemos trabajado muy bien. Yo quería que terminemos bien con Hidalguía, por una cuestión también que tiene que ver con el fútbol en general, nos ganaron bien, nos equivocamos en el primer tiempo, hay muchas cosas para analizar con más frialdad, seguramente vamos a hacer una autocrítica, pero yo estoy acostumbrado a ver el medio vaso lleno, hay muchas cosas positivas de este equipo, pero no estamos lejos, hay que seguir trabajando, hay que redoblar la apuesta y pensar en el futuro. ¿La gente de Germinal qué quiere decirle? No, que se queden tranquilos, que bueno, le pedimos disculpas por no haber logrado el objetivo principal, pero que nosotros entregamos el alma y que dimos todo como para conseguirlo, pero no se dio.